Es una semana más al repaso que desde Agronews Castilla y León hacemos a la evolución de los precios de los principales productos agrícolas y ganaderos con la información que recogemos de diferentes lonjas y mercados españoles. Una semana en la que se mantiene esa suave bajada de los cereales, que ha sido más grande en algunos sectores que en otros, una fuerte bajada del girasol en general, repunte del vacuno y del porcino blanco y sigue esa bajada del ibérico y subrayar una fuerte subida que han vivido los lechones, especialmente en algunos mercados o en algunas lonjas que luego referiremos con incrementos de hasta 11 euros por animal. En lo que al resto de noticias agrarias y agrícolas se refiere, quizás destacar que se ha fijado el importe unitario de las ayudas asociadas al vacuno de Cebo para el año 2022, un tema clave para que se puedan llevar a cabo los pagos provisionales de este sector, un sector que además es un momento en el que hemos conocido los datos del paro del mes de enero, el paro del sector agrario que ha subido en torno a 1.400 personas. Sabemos que aquí funciona mucho todo el tema a través de las campañas y es un poco fluctuante de unos meses a otros, incluso de unos años a otros, dependiendo si empiecen antes o después. Estamos hablando de que en España hay 914.705 parados en el sector agrario, de los cuales casi el 40% se concentra en Andalucía con más de 5.400. Y luego quizás le pueda sorprender a algunos que la segunda comunidad autónoma con mayor número de parados en el sector agrario sea la valenciana, con 10.339 superando a otras comunidades tradicionalmente agrícolas, como puede ser Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León que cuenta con 5.816 parados en este, inscritos en la lista del paro en el sector agrario. Además de estas informaciones repasar un poco la evolución de los precios, hablamos de los cereales, la lonja de León, caída de 5 euros en todas las cotizaciones, que hace que el trigo pase a cotizar a 305, euros por tonelada, la ceba 290 y el maíz también se mantiene esos 305, pudiendo destacar aquí que todavía quedan 15.000 hectáreas de recoger de trigo de maíz en la provincia de León, donde además también va a arrancar el próximo día 9 la recogida de remolacha que quede para la fábrica de la bañeza. Uno de los sectores que presenta datos positivos es el vacuno de carne, también el vacuno de vida se ha vivido subidas en la lonja de Salamanca y en el vacuno de carne especialmente los incrementos son del añojo, que gana un céntimo, de esta manera que los animales que pesan en menos de 350 kilos cotizan a 5,530 euros, mientras los que superen ese volumen la hacen a 5,490 euros por kilo. Sin embargo las terneras no se repiten los precios de la semana pasada y los animales de menos de 12 meses, las terneras de menos de 12 meses marcan un precio de 5,650 euros por kilo. Otro sector que mantiene una pujanza en las últimas semanas es el porcino blanco y en el mercado de Segovia, la hoja segoviana en la subida de un céntimo en el caso del graso está a los 1,890, mientras que tanto el selecto como el normal ganan 0,025 euros, que hace que el selecto cotice 1,719 y el normal a 1,709. Lo comentábamos al inicio, los lechones han marcado un incremento muy fuerte esta semana, sobre todo en el mercado de Zamora, en la loja de Zamora, con una subida de 11 euros por animal hasta cotizar a 96, bordeando esa cifra de los 100 euros por animal. Por el contrario, los tostones repiten en ese mercado zamorano el precio de la semana anterior y se mantienen a 46 euros por animal. Los lechazos sigue marcando una pequeña subida esta semana, en Segovia ganando 25 céntimos, que hace que los animales de menos de 12 kilos cotizan a 5,340 y los que superen ese volumen la ganan a 4,850 euros por kilo. Finalmente, hablar del ibérico, que sigue bajando, en este caso el Cebo cae de un céntimo hasta los 2,240 y el Cebo de Campo gana, pierde, perdón, dos céntimos también, marcando esa línea bajista que lleva el sector del ibérico desde hace bastantes meses y cotiza el Cebo de Campo a 2,40 euros por kilo. Recordar además un tema importante, que es el anuncio que se ha hecho desde la Asociación de Productores de Patata de la NPEG, que agrupa a los productores de patata de Alemania, a los productores de patata de Francia, Bélgica y Holanda, a los Países Bajos, anuncian un incremento de la superficie arrastrados en gran parte por la demanda que debe ser transformadora, que ha elevado los contratos, los precios de los contratos en torno a 35, 40, 35, 40% lo que hace atractivo el cultivo de la patata en estas zonas y vamos a ver qué pasa con este sector también en España y en Castellano especialmente, un sector muy importante para la economía agraria de Castilla y León y España en general. Y ya para acabar, recordar dos temas, el primero de ellos es que te suscribas a nuestro canal de YouTube hasta que pinches a la campanita y recibirás además un aviso cada vez que cogemos un vídeo y en segundo lugar, bueno, pedite o recordarte que sigas toda la información agraria a través de nuestra página web www.agronioscastilleon.com o bien nuestra sección en Valencia www.agronioscomortavalenciana.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!